Hijo de Marcadora, a nuestro lado Adrián González, el titán. Adrián, es realmente un placer verte aquí y llegar a la ciudad de Los Ángeles con este conjunto. Pero nosotros queremos que tú nos digas algo de cómo fue tu relación con David Ortiz mientras estuviste siendo compañero de él en el equipo de los Villarrojas de Boston. Ah, no, fue muy buena, papi. Es una persona que siempre está alegre, siempre está feliz. Un compañero de equipo increíble. Me divertí mucho con él y con todo el equipo. La verdad que he platicado mucho debateo, mucho debatear a los zurdos, en qué buscar, qué hacer, qué tratar de hacer en cada turno. Y pues no, él y su familia y todo lo que ellos hacen es increíble también. Cuando llega el papi aquí a Los Ángeles y viene el homenaje de despedida, para mí ha sido el mejor homenaje de despedida, porque la donación de los 10 mil dólares por el equipo de los Villarrojas de Los Ángeles a la fundación hace posible la operación de dos niños. O sea, más que regalarle un trofeo, un cuadro, están haciendo posible que dos niños más puedan continuar su vida. Lo que quiere decir que habla claramente de que los Dodgers como institución están pensando un poquito más allá de que el legado dentro del terreno, afuera, ha sido más importante. No, sí, pues es lo que digo, que él es una persona que tiene un corazón enorme y pues la verdad que cuando estuvimos platicando, yo estuve platicando con la gente del equipo y estábamos tratando de pensar qué le vamos a dar. Y pensamos en cosas que representan un poquito a Los Ángeles para él, pero también nos pusimos a platicar de lo que él hace. Y una de las cosas más importantes de su vida, de su persona como béisbolista, es la fundación que él tiene y lo que él hace para todos los niños en Dominicana. Y dijimos, bueno, esta vez yo creo que es el mejor camino que hay que tomar. El equipo decidió darle 10 mil dólares. Yo le dije al equipo y lo anunciaron que yo también le estoy dando 10 mil dólares personalmente. O sea, que son cuatro niños, digamos, pero es mejor la noticia. Sí, 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 así que es algo que sabemos que va a ayudar a, como dices, a cuatro niños, a cuatro jóvenes en Dominicana. Y pues sabemos que él hace cosas, a él y su familia y su fundación hacen cosas increíbles para todos. Y pues es algo que pensamos que iba a tocar más un poquito la persona que él es. Sí, así mismo es. O sea, y se notó, lloró durante la presentación. Y yo que estaba aquí presente lo vi, o sea, realmente para mí ha sido el mejor homenaje que le han hecho. Producto como te había dicho, o sea, el hecho de tener la oportunidad de salvar cuatro vidas es siempre más importante. Doyles de Los Ángeles en una pelea dura con los gigantes de San Francisco. O sea, ¿cómo va eso? Sí, ahí vamos. Pues la temporada ha sido bastante buena para nosotros en equipo. Hemos jugado un béisbol mejor que mucha gente haya pensado. Vamos al béisbol muy técnico, muy bien. Y pues el equipo de San Francisco ha tenido una temporada muy buena también, por eso está en el primer lugar. Pero ahí vamos poco a poco acercándonos, alcanzándonos. Y Dios quiera, en lo que falta de la temporada lo vamos a alcanzar y rebasar y vamos a ganar la división. No hay duda de que cuando uno llega aquí a este estadio hay un ambiente diferente de béisbol. Se siente una gran tradición, un equipo con una tradición increíble sobre este juego. Y sobre todo con la comunidad hispana, como la comunidad latina. Pero tú eres el líder de la comunidad mexicana. La representación, bueno, la mayor representación que tiene esta ciudad de Los Ángeles precisamente de los fanáticos mexicanos. ¿Cómo tú recibes ese calor directamente del equipo de los Dodgers, de los fanáticos que vienen al estadio? Tus requerimientos, me imagino que no tienes chance para tener ninguna oportunidad libre con la familia. No, pues la verdad que me gusta mucho. Yo me he divertido mucho aquí en Los Ángeles. Como tú dices, la fanaticada me ha recibido con brazos abiertos. Y pues desde que me paré a batir el primer turno aquí con Los Ángeles y tocaron el mariachi loco. Se volvieron locos todos. Y pues les encanta. A mí me encanta porque tengo a mi gente, gente de las mismas costumbres de mi sangre. Y siempre están ahí apoyándome, apoyando al equipo. Y pues la verdad que ha sido una experiencia muy, muy buena para mí. Gracias a Dios. Finalmente, ¿qué tú le dirías a David? Papi. No, no, la verdad que muy orgulloso de todo lo que tú has logrado, todo lo que tú has hecho. Ha sido una leyenda para el béisbol, para todo el béisbol, pero más que nada para nosotros los latinos. Un ejemplo, una persona que todos queremos ser como tú, adentro y fuera del terreno de juego. Así que te deseo la mayoría de la suerte ahora que se va a acabar el béisbol. Pero yo sé que con D'Angelo y la familia vas a seguir entrando al béisbol. Así que suerte, un fuerte abrazo. Te queremos mucho y te deseamos lo mejor para siempre. Que Dios te bendiga. Gracias, Adrián. La mejor de la suerte para ti. Salud. Y que nada, nos vemos en la serie un día. Claro, Dios quiero. Adrián González, el titán para Marcador.